Buenas tardes para todos. Quisiera leer el comunicado de la Conferencia Episcopal Colombiana que se sacó en razón de esta marcha. Comunicado sobre las orientaciones del Ministerio de Educación respecto a los manuales de convivencia de los colegios. Los obispos de Colombia reconocemos como un valor fundamental para la sana convivencia el respeto por todo ser humano independientemente de su raza, sexo, orientación sexual origen nacional o familiar, lengua, religión u opinión política. Basados en este principio, saludamos y felicitamos a todos los padres de familia y organizaciones civiles de diferentes credos que durante los últimos días han manifestado públicamente su preocupación por la implantación de la ideología de género en la revisión de los manuales de convivencia y de los proyectos de educación institucional PEI de los colegios por parte del Ministerio de Educación de la República de Colombia. Felicitaciones a todos ustedes por estar aquí. Muchas gracias por su presencia. La ideología de género afirma que no se nace hombre o mujer sino que la identidad sexual es un fruto de la construcción cultural. Por eso ella establece que se debe empezar por desconstruir, destruir de cierta forma la idea que solo existen dos sexos y abrir la posibilidad de entenderlos más allá de aquello que históricamente se nos ha enseñado. De esta manera, esta ideología, con el pretexto del derecho a la inclusión, pretende imponerse como la única forma válida de convivencia. En esta coyuntura, no podemos menos que recordar las enseñanzas del Papa Francisco, según la cual la ideología de género niega la diferencia y la riprocidad natural del hombre y de la mujer. Está presentando a una sociedad sin diferencias de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia. Esta ideología lleva a proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculada de la diversidad biológica entre el hombre y la mujer. Y así lo hace ver el Papa en la exhortación apostólica posinodal La Alegría del Amor. Lamentamos como iglesia y como hombres de fe, como personas que caminamos en esta patria Colombia, que la Corte Constitucional y el Ministerio de Educación estén buscando del derecho para promover la ideología de género en los más variados ámbitos de nuestra sociedad. Aunque tenemos hoy presente cómo se tergiversó la definición constitucional de la familia para imponer un modelo que no estaba previsto en nuestro ordenamiento superior. Ahora, el Ministerio, en el proceso de revisión de los manuales de convivencia de los colegios en Colombia, ejerce facultades que no están consagradas en la ley para imponer criterios extraídos de lo que se conoce como la ideología de género. Hacemos un llamado a las instituciones del gobierno colombiano para que oigan la voz de millones de personas, aquí presentes, sin distinción de credo, que se están manifestando hoy públicamente y rechazan esta ideología. La Colombia que queremos construir debe acoger a todos en armonía. No se debe permitir que una ideología en particular resulte determinando las reglas de convivencia de una sociedad. Los obispos y todos los cieles católicos vamos a buscar que en el país una calidad cada día mejor en la conciencia de los cieles sobre estos aspectos y apoyen las expresiones públicas en favor de la autonomía educativa de los padres y de las familias como núcleo esencial de la sociedad. En el mismo sentido, instamos a los padres de familia a formar a sus hijos en los valores cristianos y acompañarlos muy de cerca en su proceso de desarrollo integral. Exhortamos por último a todos los padres de familia y a los colombianos en general a unirse a estas marchas como ustedes lo han hecho hoy. Mil gracias por estar aquí. Manifiestan públicamente nuestro deseo de defender la familia y de preservar en nuestra sociedad el derecho a educar a los más pequeños en un ambiente libre de toda ideología particular. Dios bendiga a nuestro país y los bendiga a todos ustedes por estar presente. Firma el comunicado el arzobispo de Yavicencio Oscar Uribe Ortega, vicepresidente de la conferencia. Dios los paga por estar aquí a las parroquias, a los sacerdotes, a los movimientos religiosos y a todos y cada uno de ustedes que se han hecho presente en esta marcha. Dios les pague por su presencia.